¿Qué es el proceso de conducir un proyecto? Mucha gente quiere participar, pero no la atienden y no son corteses con ellos. Lo primero que hay que construir en un proyecto es tener gente de confianza y tener gente de convicción. Ellos nunca van a traicionar ni nunca van a abandonar, pero sobre todo el trato y la capacidad de saber atender y saber orientar a cada uno de ellos y a cada una de ellas. Los liderazgos se forman, se van construyendo, no nacen ni se forman en la universidad o en la escuela. A veces hay liderazgos natos de un líder campesino, de un líder de una colonia, de una líder de una sección electoral, que sin haber estudiado o sin tener una preparación suficientemente reconocida, son verdaderos dirigentes sociales en su comunidad, en su colonia, porque se encargan de llevar servicios, de gestionar las demandas de la población, de la región o del ejido o de la comunidad. Los liderazgos son así y hay muchos en México, liderazgos sociales que no tienen otra ambición más de servir a su comunidad. Hay liderazgos, una cantidad impresionante, liderazgos limpios, liderazgos sanos, liderazgos que tienen por característica simplemente ayudar al prójimo. Ellos son los que necesitan un proyecto de nación y una alternativa de gobierno distinta. Ellos son los que siempre están ahí, tocando puertas, convenciendo, generando reacciones positivas, corrientes de opinión optimista. Ellos son los que necesitamos. Esa gente es la que necesitamos. Y hay miles de líderes naturales en los jóvenes, en las mujeres, en los adultos, en los líderes campesinos, en los líderes obreros, en los maestros que son líderes naturales, incluso en asociaciones religiosas, en ministros de culto religioso, que la ley les permite simplemente opinar sin meterse e involucrarse de lleno a actividades políticas. Por eso nuestro mosaico es muy amplio para poder convencer y para poder generar un movimiento social como el que ya se generó por el presidente López Obrador, que son irrepetibles, pero que siempre transforman a la sociedad. También en un equipo de trascendencia nacional se requiere no solo la convicción, sino prepararse y también la disciplina dentro del equipo y la división de trabajo, haciendo cada uno lo que nos corresponde, siempre fructifican y siempre salen adelante los proyectos en los que creemos. Esa es nuestra opinión. Gracias por ver el video.